Voz TV continúa en un proceso de cambio a lo interno de nuestro canal para ofrecer la mejor programación con el enfoque de seguir siendo el canal del orgullo nicaragüense. Es por eso que a partir de este lunes usted verá algunos cambios en nuestros principales programas. Veamos de qué se trata. Bueno y de esa manera hemos llegado al final de este programa especial. Este viernes es el último día que los televidentes de Voz TV verán a Joseph Palacios conduciendo el programa de espectáculos O. A partir de este lunes su nueva casa es la revista de Sol a Sol, un anuncio que se dio a conocer esta mañana. Voy a estar no solo haciendo entrevistas y presentando, armando la fregadera e inyectando la energía al programa también. Voy a hacerme cargo de la cocina que había estado un poquito dormidita, entonces vamos a despertarla, avivarla y también enseñarle a los chavalos a cocinar también, que entren justo y la Valeria y todos a cocinar conmigo y armar la fregadera. Vos sabés que eso es lo que la gente quiere en la mañana, encender el televisor para ver buen ánimo, energía y no cosas feas, ¿verdad? Entonces para eso estamos. En un análisis que realizó nuestro productor general, nos enteramos que había un segmento de cocina que estaba de cierta manera subutilizado debido a que no había como un presentador que coordinara toda esa producción, pero también que se integrara con el equipo. Entonces en esas conversaciones con la revista de Sol a Sol nos dimos cuenta de que teníamos un gran talento culinario aquí, que era Joseph Palacios. Y es que uno de los múltiples talentos del carismático presentador es precisamente la cocina. Yo estudié artes culinarias en Le Cordon Bleu, en Miami, entonces sí soy chef, tengo mi título de chef. Entonces hay gente que me dice, ah, este es más de cocina en la tele, pero efectivamente tengo mi título que lo comprueba. Estudié actuación también, dicción y todas las cosas para poder estar en televisión. Originalmente cuando yo estudié para chef era para ser chef de televisión. Para aquellos que se están preguntando quién será el nuevo rostro del programa de espectáculos, la interrogante ya tiene respuesta. Osman Flores, el periodista y presentador que popularizó este programa, regresa a la familia del orgullo nicaragüense. Osman Flores le comunica a nuestra directora ejecutiva de que siempre quedó ese anhelo de regresar a casa, de que Vox TV ha sido para él realmente una escuela y su casa mediática. Y después de haber emprendido proyectos personales y haber tenido éxito, extrañaba estar con nosotros. Entonces dije, perfecto, esto es una buena oportunidad también para que mientras Joseph pasa a la revista, Osman pueda regresar a su programa o a una nueva temporada del programa OU. En mi caso personal, yo estoy súper contento de poder formar parte una vez más de la familia del orgullo nicaragüense y especialmente por venir al programa que nació junto conmigo. Estoy consciente que Joseph también tiene un talento culinario impresionante, entonces me parece que es un cambio para bien en ambas directrices. El periodista de espectáculos se estrenará este lunes en un especial dedicado a Miss Nicaragua, donde se conocerán los pormenores del certamen de belleza más importante del país. Estamos sumamente emocionados, inicia una nueva temporada, por lo tanto ya estamos preparados. De hecho, vamos a iniciar, como les comentaba, con el camino a la corona y luego me integro exclusivamente a cubrir la farándula nacional e internacional con el toque que nos ha caracterizado. Y por supuesto, las alfombras internacionales no van a faltar. Siempre vamos a continuar viajando como embajadores mediáticos del orgullo nicaragüense para que todas las personas estén preparadas, porque en 2015 no solamente coronamos a las reinas de nuestro país, sino que seguimos acercando a las celebridades a escasos metros de voz. Todos estos cambios realizados se hacen con el objetivo de brindarle a nuestros televidentes una excelente programación nacional, con un gran equipo que dan lo mejor en sus labores.